Cats Saludos gente, aquí Maxías Rodríguez de CinePF para darles mi reseña de Cats El nuevo musical adaptado de Broadway a la pantalla grande Y el problema principal de Cats es ese Que no todo lo que está en Broadway necesariamente se traslada bien a la pantalla grande Cats como musical es uno que básicamente solamente presenta a los gatos Y las personalidades de estos diferentes gatos Que están buscando ser escogidos para ir al cielo Para volver a revivir, tener una nueva oportunidad El punto es que eso es Cats, eso es musical de Cats Y la película intenta darle un poco más de dirección Con una historia un poco más coherente Pero si a ti no te gustan los musicales Especialmente esos que el 99% o el 100% es cantando No vayas a ver Cats No la vayas a ver No, no te va a gustar Para nada Como película es bien difícil apreciarlo por lo que es Y definitivamente la película tiene más el CGI Pero no es nada de lo que salió en los trailers Tiene CGI que horrible, que es un asco Que es el de los ratones, el de las cucarachas Y el de la botella de champán o vino o lo que sea Pero el CGI de los gatos que está en Fluxom Se ve bien, el CGI se ve bien Lo que es incómodo es la elección estética De que son humanos Con cuerpo humano y piel de gato y pelos de gato Eso es lo que te hace sentir incómodo Porque no es el pelaje, no es la textura del pelo No es la iluminación De por sí la idea de ver un gato humanoide Es incómoda, eso es todo Pero tras ver la película entiendo por qué eligieron hacer CGI Porque este es un filme musical que está lleno de bailes Como dije, el CGI es porque la gente se está quejando No sé bien por qué quejar Dentro de la película, hay CGI malos Y está brutal esta película en el sentido de que Es un fucking viaje La primera mitad no me gustó para nada ¿Por qué? Porque las canciones no me gustaron Y en mi carácter personal Yo tolero los musicales Más cuando son de Andrew Floyd Webber Que yo disfruto mucho desde Phantom of the Opera Y su secuela, Love Never Dies Pero este musical, las canciones las detesto Y por lo menos si es un musical que tiene mucha variedad En sus géneros musicales Es bien variado, es bien movido Pero mano, Cats a mí como musical No sería uno que recomendara como musical de Broadway Sí que como película se me hace bien difícil recomendarlo Porque a pesar de que considero que no es tan mala Como la pintan Tiene otros elementos que para mí Hacen que sea un poquito difícil de ver Y es esa primera mitad El intro, la primera canción Salama de los Jellicle Cats Maldita sea La canción dice tantas veces Jellicle Cats Que yo estaba aborrecido de escuchar Jellicle Cats En el resto de la trama En la canción de Reverend Wilson Sin embargo Aproximadamente a mitad de la película Cuando llega el personaje de Judi Dench Y el de Ian McKellen Ahí es que la película coge dirección La narrativa se siente como que enfocada de momento Dejan de estar con tanta introducción del personaje Y ya la película se desarrolla de una manera más Narrativamente irregular Más algo a lo que estamos acostumbrados Desde cierto punto yo hubiera preferido Que tuviera más libertades creativas Y que hubiera comenzado con la llegada de Judi Dench El personaje de ella Que en los sustitutos decía Que se llamaba Gato Salem Hay gatos que usan magia Que desaparecen Está el gato de Idris Elba Que para mí es una representación De la ira y del diablo Y esta película es más interesante Pensarla a un nivel interpretativo Que a un nivel literal ¿Por qué? Porque es un viaje Los gatos están buscando Quien va a ir al cielo Pero cada gato Tiene su personalidad Rápido pensarlo Siete pecados capitales Porque una de mis películas favoritas Es Seven Y el gato de River Wilson es perezoso El de James Gordon Gula Este El de Jennifer Hudson Envidia Pero Si algo es seguro Es que cuando Jennifer Hudson Abre la boca Tu cuerpo Tu ser Tu alma Tu mente Va a temblar Esa mujer Canta como ella sola Y cuando le toca A su gran momento Que es en el acto final De cantar Memory Es Para Pero A mí me llegó al alma Bruce Elba Hizo un malo caricaturesco Pero Es Kat Amano ¿Qué me espera? ¿Qué te espera? Un viaje Bueno Casi este tipo de películas Que va a crear un cool following Y van a haber eventos Donde la gente se va A disfrazar de Kat Y va a vacilar Como Rocky Horror Picture Show Estas películas que se vuelven Clásicos de culto Y que la gente la aprecia Un grupo de gente la aprecia Por lo que es Y por la diversión que puede causar Este tipo de película Que si tú vas con un fanático de Kat Que se sepa las canciones O con un grupo grande Te la vas a disfrutar Un montón en el cine Una película Que yo disfruté En su mayoría Si es aceptable Los trailers Y la crítica de la gente Que no la ha visto No tiene fundamento Cuando vas a ver la película Hay cosas que son malas Que no salen Ninguno de los trailers Pero también hay cosas Que son positivas Sobre el filme Especialmente Jennifer Hudson Y los bailes Y como la segunda mitad Va desarrollándose De una manera más Cohesiva Y de una manera más Enfocada En una narrativa Más fácil de seguir Pero por eso Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Kat Una De dos Mientras lo veía Habían cositas Como que de momento Uno notaba Especialmente los personajes Que estaban de fondo Como que Esa cabeza Se siente como si estuviera flotando O Eso es un zíper En la parte de atrás del gato O las manos Se ven de humanos Y Después nos enteramos Que va a ser un día Sí a la película Eso está Brutal Kat Es una película Que más allá De ser un De tú verla Adjetivamente como filme Es una película Es una experiencia Ver Un viaje No Usen sustancias Antes de ver esta película La película Ya se encarga De meterte En un viaje Hay gatos que desaparecen Hay gatos que hacen magia Hay gatos que bailan Valer Jennifer Hudson Ahí con los mocos Bajándole Una película difícil De recomendar ¿Sabes qué? Una película Que volvería a ver Una vez Suban el DLC Y creo que esta película Va a encontrar su público Tarde o temprano A pesar de que al momento Ha sido un fracaso financiero Pero como siempre Esa es solo mi opinión Déjame saber la tuya Si tú tuviste la experiencia De ver Kat Déjamelo saber En la sección de comentarios Quiero leerte Si te gustó este video Dale like Y compártelo Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y recuerda darle A la campana de notificaciones Porque si no le da Es como si no estuvieras suscrito De esta forma Será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!